Bueno, ¿Has sacado heroínas o rebeldes? Es el tomo número dos. Parece ser que hay muchas heroínas y rebeldes en la historia mexicana, ¿no? Así es. Cuéntame un poquito. Pues justamente cuando estaba trabajando el primer libro de Había una vez mexicana que hicieron historia, la primera lista fue muy grande. Entonces, por espacio editorial, pues solamente pude incluir 50. Y cuando el primer libro fue un éxito que sorprendió, la verdad, tanto a mí como a la editorial, pues me dieron luz verde para poder contar muchas más historias. Entonces, retomé la lista original del primer libro para seguir contando estas historias sobre grandes mexicanas que cambiaron la historia. Ahora, es increíble el éxito que están teniendo todos estos libros. Teniendo en cuenta que hay que, bueno, ustedes no usan mucho la palabra revisar en el tema de la historia, pero es un poco revisar la historia para poder decir todo lo que ha pasado y que ha sido como recluido, secreto, ¿verdad? Sí, a mí me gusta más usar el término abrir la narrativa, porque yo creo que no estamos realmente haciendo un revisionismo histórico, simplemente estamos encontrando más historias de las que nos habían contado y sin quitarle poder a las primeras historias que nos contaron en la escuela, pero que hay muchas más, en este caso mujeres, que sí tuvieron un lugar importante en la historia, que tienen un nombre y apellido propio, que tienen un legado y que finalmente creo que es importante contarlo, sin dejar de contar precisamente las historias de los hombres. Ahora acaba de salir un libro de tres tomos de Liliana Pedrosa con el tema de una antología de cuentos que revisó a 500 escritoras mexicanas, digamos, cuando se hace el canon, que lo hace leal, no pone que había tantas escritoras en ese momento, digamos, como que hay también un deseo de que esas escritoras no surjan, no hagan historia, me parece, ¿no? Sí, es muy curioso porque lo mismo sucede en la historia. Muchas de estas mexicanas, pues, eran importantes en su tiempo y no están en los libros de historia o no se enseñan en las escuelas precisamente por ser mujeres. Entonces, yo creo que estamos en un momento de cuestionar la historia, de poder contar precisamente quiénes eran y dejar de englobarlas, porque a veces lo que le pasó a estas mujeres es que las englobamos como eran coronelas o generalas o adelitas de estos momentos históricos y ahora ya les estamos poniendo nombre y apellido, ya sabemos que tienen una identidad propia, que vienen de diferentes lugares del país, que tienen diferentes luchas. Entonces, podemos un poco revertir ese proceso que hubo durante años un proceso sistemático para borrarlas de la historia y poder al fin contar precisamente quiénes son. Sí, yo acabo de ver una historia sobre la Malinche, que es una historia nueva, digamos, y que me ha hecho revisar la imagen que yo tenía de la Malinche, ¿no? Que no era una traidora, que, es decir, hay un montón de cosas que el patriarcado ha hecho como una cosa inexcusable, digamos, uno no puede discutirla, digamos. Sí, las ha convertido, como dices, en traidoras, las ha convertido simplemente en amantes, en el caso de la historia las mujeres siempre han salido perdiendo porque para borrarlas de la historia han tenido que ensuciar su imagen y su biografía. Entonces, cuando realmente nos entramos a buscar sus historias, resulta que al final ellas quedan mejor paradas que ellos. Entonces, entendemos un poco de dónde viene este intento sistemático de ensuciar su imagen. Tú, bueno, hablas muchísimo aquí de Josefina Vinces, de Juan Agallo, que ahí no sé quién es Juan Agallo, Julia Pastrana, Cabalcock, Tati Jurado, Lorena Uchoa, Lupe Vélez, Luz María Castillo, Madre Cuca, Marina de Tavira, Pitamor, Remedios Varo, Tina Modotti. Es decir, mezclas lo que es lo contemporáneo con lo histórico, digamos, ¿no? ¿Cómo ha sido mezclar estas mujeres? Pues creo que desde el primer libro, tanto las editoras como yo teníamos esta idea de abarcar lo más posible en periodo histórico y también en profesiones. Entonces, por eso las primeras, bueno, en el primer libro empezaba hace 500 años, en este empieza mucho más, mucho más lejos en la historia. Y pues íbamos contando cómo va avanzando la lucha de las mujeres a través de estas pequeñas geografías de estas historias. Y finalmente llegamos a lo moderno, llegamos a estas mujeres que están vivas, que están haciendo historia, también para que las niñas que lean el libro sepan que ellas también pueden cambiar la historia y que estos personajes que realmente rompen las reglas no están perdidos en el tiempo. A veces cuando pensamos en personajes históricos nos vemos muy lejanos y hay personajes históricos que están vivos, que están cambiando el mundo. Entonces, bueno, también es parte de lo que yo hago como escritor es que todo más o menos tenga una misma línea. Y en el caso de las mujeres que están vivas, a todas las entrevisté, con todas revisé su texto y estuvimos hablando también de su legado, de su historia, de feminismo, de su lucha contra el machismo. Entonces, todo eso al final quedó en el libro y es la historia que ellas quieren contar. Ahora, también es un libro como muy dibujado, de muchos colores, que es bueno también para las niñas, como tú dices, ¿no? Sí, justamente quería que estas imágenes fueran frescas porque al final, pues yo creo que son el corazón del libro. Cuando tú estás buscando una historia, lo primero que ves es la ilustración antes de leer el texto y te enamoras de la ilustración. Tiene que ser una ilustración, digo, muy fresca porque a veces estoy hablando de personajes de hace 200 o 300 años. Yo creo que una ilustración colorida y fresca con un texto íntimo ayuda a que estos personajes se sientan cercanos y a que su legado, bueno, para que las niñas sepan que su legado está vivo y que no es un personaje perdido en el tiempo o una pintura o una ilustración en un libro de texto, sino que son de verdad personas con sentimientos que tuvieron una lucha y que al final son iguales que ellas. Bueno, la última pregunta sería, ¿qué te pasó a ti como escritor, digamos, no? Porque bueno, tú eres hombre, hablando de mujeres, digamos, ¿cómo te viste con el tema del patriarcado? ¿Alguna vez te sentiste obstaculizado? ¿Cómo fue tu proceso? Pues justamente muchas de estas historias las encontré investigando mis otras novelas y me tocó algo bien curioso porque yo quería escribir de estas mujeres, quería escribir novelas sobre estas mujeres y el mismo mundo editorial, varios editores de diferentes titulares me decían, ¿sabes qué? No puedes escribir de ellas porque nadie las conoce y no hay un interés comercial. Entonces, desde el principio había un obstáculo cuando presenté este proyecto, también como que no había mucho interés, como que no había alguien dentro del mundo editorial que dijera, sí, tienen valor, porque sí, hay muchos libros de mujeres, sobre todo últimamente, pero son mujeres internacionales. Entonces, yo quería que Latinoamérica volteara a ver a su interés, que se dieran cuenta que hay muchas mujeres valientes en todos los países de Latinoamérica. Entonces, pues así, al final, ese fue mi razonamiento para escribir este proyecto. La verdad es que sí fue, al principio fue complicado, no tanto por la parte de ser un hombre escribiendo sobre mujeres, creo que al final, como escritor, pues tienes que tener diferentes, una capacidad de reinventarte y ponerte en los zapatos de alguien más. Para mí es mucho más difícil escribir a alguien de la revolución. Bueno, ahí venía ese marco mental, por ejemplo, escribir a una mujer. De todas maneras, pues yo tuve que adaptar mi escritura a un público infantil, tuve que cambiar la forma en cómo estaba estructurando estas historias y para eso, pues tuve ayuda de dos editoras, de las ilustradoras de Faurosco, que coordinó el primer libro y que todas me hicieron muchísimos comentarios. Y también durante el proceso del primer libro, leí varios libros sobre feminismo, empezando por el segundo sexo. Entonces, sobre todo, también necesitaba entender un poco, pues todo lo que se está, todo lo que se está hablando para saber que puedo yo contribuir a la conversación. Perfecto. Muchísimas gracias y mucha suerte con el libro. Muchísimas gracias.